Amigos, muy buenas tardes. Y salimos a la calle para preguntarle a la gente que toma helado. Le vamos a preguntar a la people del Street del World por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón. ¡Me encanta! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo digo, soy un tipo que piensa, no tendría que haber... ¿De dónde son? Buenas tardes, un placer. ¿De dónde son? De Mendoza. De Mendoza, el lindo vino. Un saludo a Mendoza. Todos de Mendoza. ¿Cuánto tiempo se quedan? No, estamos de visita, el fin de semana. Bueno, pásenla lo mejor que puedan. Hay que tratar, cuando uno viaja, dormir poco y disfrutar mucho. Es como que yo voy a Mendoza. Creo que dormiría tres horas. Chicos, ¿por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? ¿No les parece una buena idea para los gatitos? No es una buena idea. La verdad que sí, no lo había pensado, pero sí. Habría que probar el ratón primero y después la comida a veces se parece. ¿Probar primero al ratón? Y después la comida a veces se parece. ¿Pero qué probarías del ratón? No entiendo. No sé, por eso no he comido para nada. El gusto que tenga. ¿Comerías helado de ratón? No, gracias. Gracias, chica. Gracias. Bueno, qué linda gente. Qué lindo Mendoza. No conozco. Vamos a ir. Ya vamos a ir. Adelante los chicos. Vamos a seguir preguntando esta incógnita que me pongo a pensar. Y quiero saberlo. Y él, así, sin editar. Vamos a preguntar a más people del street. Dale, 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 dale. Vení, vení. Vení acá la gente del colectivo. A ver, maestro. Disculpame, estamos haciendo una encuesta. ¿Está de acuerdo que haya comida para gatos con sabor a ratón? ¿Qué te parece la idea? No, no. ¿Les gustaría comida para gatos con sabor a ratón? ¿Estaría bueno? No sé. No. Sí, levanta. Pero el gato le gusta el ratón. ¿Les gustaría? Gracias, chicos. ¿Qué opina el chocor? ¿Te gustaría? Puedes hacer una buena idea. ¿Una buena idea? Saludo a las seis. Dale, dale, dale. Señor, verá, ¿qué opinás que haya comida para gatos con sabor a ratón? No, no, decilo. No, no. Dale, 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 dale. Ose, ose. A ver acá. Capo, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo andás, Capo? Che, ¿estás de acuerdo de que haya comida para gatos con sabor a ratón? Tendría que haber... Totalmente de acuerdo. Un nuevo segmento de comida de animales. Estaría buena la idea. Estaría buena la idea. O sea, mira, acá, hola, ¿cómo te va? ¿Te gustaría que haya comida para gatos con sabor a ratón? Pero, ¿cómo lo ves? Para gatos, gata, gato. Puede ser una posibilidad. Gracias, gracias, che. Yo digo que no es un gato menor, yo la veo muy importante. Vení, vení acá los chicos, vení. Vení conmigo, vení, vení, vení. Hola, los chicos laburando. ¿Cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Qué opinás que empiecen a fabricar comida para gatos con sabor a ratón? Medio loco, ¿no? ¿Te gustaría? Estaría bueno. Estaría bueno. Chicos, ¿qué opinás, Capo? Que haya... No, no te gusta la idea. Dale, dale, dale. Mucho le gusta, ¿eh? Vamos a seguir. Dale, dale. Uy, casi me caigo. Dale, 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 dale. ¿Cómo le va, señor? Le hago una... Lo saludamos. ¿Qué opinás que empiecen a fabricar comida para gatos con sabor a ratón? ¿Te gusta la idea? Muy buena. Muy buena. El gato va a estar más contento. Gracias. No, hasta ahora va a ganar. Yo lo veo. Yo lo veo tiemblan los ratones. Vení, vamos a seguir preguntando a la gente. ¿Por qué es la única forma de saber? Hola, ¿cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Qué opinás que por qué no hacen comida para gatos? O si estás de acuerdo que hagan comida para gatos con sabor a ratón. ¿Qué opinás? Pienso decir... Estaría bueno. Existe, ¿eh? En el mundo, ¿eh? Bueno, aquí no. ¿De dónde son aquí no? A ver. De Venezuela. Ah, qué lindas. Escuchame, ¿son marido y mujer? Sí. ¿Cuánto hacen estar en Argentina? ¿Cuánto tiempo hacen estar en Argentina? Seis meses. Seis meses. ¿Pero están viviendo o de paseo, digo? Visitando a unos hijos que viven... ¿A unos? ¿Y cuánto hacías que no veías al hijo? Seis años. Seis años que no... ¿Y cómo fue el encuentro? Bellísimo. Hace seis años que no lo veías y hace seis meses, todos ahí que lo ves. ¿Cómo fue el reencuentro en Ezeiza, verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue el reencuentro? Bajando el avión, él estaba ahí esperándote, ¿cómo fue? Sí, estaba él, mi nieto... Con un remiete de flores. Con unas flores. Yo, claro, eso no tiene precio, ¿no? Claro, uno dice... Si te dice... Te damos un millón de dólares y no ves nunca más a tu hijo. No, no lo quiero. ¿Ves que la...? No, te damos mil millones de dólares, pero a tu hijo no lo ves más. Él en otro país. No lo quiero. Viste que a veces la plata, todo el dinero no lo compra. Visa. Chicos, ¿estás de acuerdo que haya comida para ratones, para gatos con sabor a ratón? Sí. Un saludo a Venezuela. Mandá saludos a Venezuela. La tía, Lali. Saludos a mi mamá, Rosalía, a mis hermanas, Maritza, Susana, las amo, a mis sobrinos, a Yayita. Al vecino, ¿hay algún vecino jodido que hace ruido? Mandale saludos, el que hace... que te golpea algo, a ver, a ver, dale. No, 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 no tengo malos vecinos. Ah, buen vecino. ¿Vos amás de salud a alguien? Enrique. A toda la familia. Al hijo en Colombia. Vengan para acá, que esto es bellísimo. Bueno, un saludo a todo, lo digo de verdad, a todo Venezuela. Lindas playas, de verdad. A mi hijo que está en Colombia. ¿A quién? A mi hijo que está en Colombia. Y al hijo colombiano, a venezolano, que tenga... Un saludo a Colombia. Gracias, gracias de verdad. Seguimos preguntándole a la People del Street, porque ando... Les digo una cosa, por si no saben, tarde nublada de Buenos Aires. Son las 3 de la tarde en Buenos Aires. Más o menos 14.55. O sea, van a ser las 15. Bueno, día nublado, miralo. La gente sale, la gente va. Le vamos a preguntar acá. Señora, ¿está de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Vienen del dentista? No, no, estoy entrando a trabajar. ¿De qué trabajás? Perdón. ¿De qué trabajás? ¿Sos secretaria? No, no. Dentista. No. Farmacéutica. Vamos. Maestra. Pintora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy médica. ¿Médica? ¿Clínica? También. ¿Pero tu especialidad? Clínica y reumatóloga. Sí, bueno, reumatóloga. Ahora, ¿vos estás de acuerdo que haya comida para gatos con... Es la pregunta. Con sabor a ratón. ¿Qué opinás? La verdad que si le gusta el gato... Gracias. ...tenía que preguntarle al gato. Un saludo a la doctora. Gracias, doctora. Vamos. Bueno, como te contaba, en Buenos Aires un día nublado. Un día... En 20 días... Ah, en 20 días llega la primavera y el amor... El amor renace. Perdón. Vamos a... Hola. Buenas tardes. Disculpame. ¿Tenés comida para gatos con sabor a ratón? ¿No hay? No. Bueno, parece que no hay comida para... Estamos promocion... Gracias. Gracias. Estamos promocionando comida para gatos con sabor a ratón. Dale. Señor. Hola. Te hago una preguntita. ¿Qué opinás que van a empezar a hacer comida para gatos con sabor a ratón? ¿Te gustaría? No, tengo no. No tiene idea. No, no tiene... Él tiene el signo pesos acá. Plata, plata. Me dio la impresión. Dale, dale, dale. Pero hay gente, ¿viste? Que quiere plata, plata. Tiene 70 años, 80. Y sigue. Plata, plata, plata. ¿Tienen 40? Plata, plata. Plata, plata. Pará un poco, ¿no? Hay que disfrutar la vida, chicos. ¿Cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Cómo andás? Che, ¿estás de acuerdo que van a sacar... Estamos tratando de hacer que haya comida para gatos? ¿Qué opinás? Con sabor a ratón. ¿Cómo lo ves? La idea. Estás loco para mí. Dale, dale, dale. A ver. Vení, vení. Permiso. Hola, chicas. ¿Por casualidad tenés comida para gatos con sabor a ratón? Che, vení. Haces una dietética que te venden acá. Che, ¿qué opinás? No, pará. Se hace así. ¿Qué opinás que saquen comida para gatos con sabor a ratón? Literal. Comida para... Al gato le gustan los ratones. ¿Qué opinás que haya comida para gatos con sabor a ratón? ¿Cómo lo ves? Bien. Ah, bien. Miren. Che, no, vamos. ¿Qué es lo más...? Una vez vine a hacer una nota, pero se borró el video. Y el medio... ¿Cuál es la...? Escuchá bien, eh. Lo más raro que tiene una dietética. Tiene cosas muy buenas. ¿Qué es lo más raro exótico? Qué extraño que tiene una dietética. No, una... Plantas, no sé, plantas de... De, 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 no sé, que te haga parar la oreja, no lo sé. ¿Qué es lo...? ¿Hay algo afrodisíaco? No. Él sabe, eh. ¿Qué es lo que hay más loco? No, ni idea. Pero hay muchas cosas raras, ¿no? No, claro. Es lo más raro que te pidieron, perdón, que te pidieron. Lo más raro que te pidieron, así. Esta yuyo que nadie lo conoce. Que es muy desconocido, digo. No, no me acuerdo. No se acuerdan. Gracias. Gracias, chicos. Seguimos. Viste, venite esta dietética. Está engallado. Muy linda, dale, dale, dale. Vení, te hago una pregunta. ¿Cómo andás, Catar? Dice Catar atrás. Sí. ¿Qué opinás que haya comida para gatos o por qué no hay con sabor a ratón? ¿Qué opinás la idea? Sí, no sé. ¿Te gustaría? ¿No? Gracias. Gracias. Vení acá, vení acá. Le vamos a preguntar acá. Chicas, ¿qué opinan que se va a lanzar? No sé si están de acuerdo. Que haya comida para gatos con... No sé si están cagando. Peor es que llores con mis videos. No, no, pero me gusta... Me gusta que la gente con mis videos se ríe. Sí, está riendo. Es loquita esta nena. Chiqui, chiqui, chiqui. Sí, escúchame. ¿Qué opinás que haya comida para gatos con sabor a ratón? ¿Por qué no hay? ¿Estarían de acuerdo? No, no. Sí, es para gatos, no es para vos. Pero comida para vos. Vas a comprar al supermercado, al chino. Me das mi comida para gatos con sabor a ratón de jamón de ratón. ¿Cómo lo ves? ¿Mana idea o buena idea? No sabemos si está normalizado que el gato con gatos con gatos en más que nada un poco. ¿Cómo, cómo, perdón? Está normalizado. ¿Está normalizado que el gato o qué? Que el gato... Que el gato... Que el gato... Díganlo ahí, ve. Chicos, nos vamos en el próximo vídeo. ¡Dale! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Dale, 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 dale. ¡Sí, me gustaría dormir ahí arriba un día! ¿Ves allá? En Buenos Aires hay muchas cópulas. Mirá, lo ve muchas así. ¿Sí, nos vamos de un tema a otro? Me encantaría dormir ahí arriba En esas cúpulas Chicos, yo conozco ese lugar Donde revientan las estrellas Dice algo de la cúpula En el próximo video Dale, y vos estás de acuerdo que haya comida con gusto a ratón? Dale